por ahí por favor a toda la persona que se están conectando y pues me van a dejar por ahí unos comentarios al final del vídeo les voy a responder porque este vídeo es especialmente para las personas que son nuevos beneficiados con el bono 600 soles y vengo con este vídeo para que ustedes puedan registrar su caso correctamente porque hay muchas personas que ya me están escribiendo y me están haciendo algunas preguntas que cómo se va a cobrar este bono y por esta razón vengo con este vídeo a explicarles cuáles son los pasos que tienen que seguir para que no cometan el mismo error que en los anteriores como en los anteriores vídeos que les expliqué que muchas personas cometieron ese error de no saber registrarse de registrar su caso mal y bueno pues por eso estoy aquí bueno amigos a todos les digo muy buenos días bienvenidos a emprende con álex y lex y vamos a empezar con este vídeo del día de hoy muy bien amigos todas las personas que son nuevos beneficiarios del bono de 600 soles les quiero que comentar a toda la gente mandando un saludo enorme y un abrazo enorme para la gente que ahora son nuevos beneficiarios de este bono 600 soles en este año 2021 fecha de abril desde el día de mañana 5 de abril ya se estará pagando estos bonos porque ha habido un problema por ahí que según ustedes pueden ver acá vamos a entrar acá donde dice conoce más el bono vamos a entrar aquí y como ustedes pueden ver según este según esto que les indica acá dice que se pagará a partir del 29 de marzo para los nuevos beneficiarios del bono de 600 soles y las personas también que en los bonos en las modalidades de cobro anteriormente por acá que fueron inviteras digitales bancas celular miren acá está de la modalidad de la modalidad de lo que son bancos celular bancas celular y billeteras digitales que tuvieron este problemas lo voy a leer este acá ya grupo 2 hogares con cuentas bancarias billeteras digitales y bancas celular usuario usuarios antiguos y nuevos inicio de pago a partir del 26 de febrero que estamos del 26 de febrero que las personas no han cobrado este bono pues en otros vídeos también les repito muchísimas veces pero igual las personas los suscriptores me siguen escribiendo tanto al whatsapp y dejando sus comentarios que cuál es la razón que les sale ese mensaje siendo solicitud registrada que 72 horas registrarán recibirás un mensaje con la confirmación pero amigos les quiero comentar que ustedes iban a recibir su bono de 600 soles pero después del 22 de abril ya todas las personas que no han podido cobrar por billeteras digitales bing billetera digital le tunqui billetera digital yape y también las personas que no han podido recibir su bono en caja arequipa caja huancayo ellos también van a recibir su bono a partir del 22 de abril y todas las personas que también no han recibido su bono su bono por bancas celular y cajeros automáticos y agentes multirred los que no apoyó reciben los que han podido recibir este bono así ha podido retirar su dinero no hay ningún problema ya las personas del grupo 3 también que no podido recibir su dinero si van a recibir pero todavía después de el 22 de abril ahora lo que vengo con este vídeo del día de hoy con la idea y la intención buena para ustedes amigos para que cobren su bono correctamente miren acá había un problema que acá dice inicio a partir 29 de marzo ya esto estoy hablando para los nuevos beneficiarios ya que todavía desde el día mañana 5 porque ya estoy abril ustedes pueden ver la hora que estoy grabando hoy estamos 4 de abril pero esto empieza desde el día de mañana 5 de abril empieza el para que ustedes cobren el bono de 600 soles empieza las modalidades de cobro y la modalidad de cobro esta vez es por el banco de la nación así que amigos todas las personas desde el día 5 de abril se preparan para que reciban su bono de 600 soles todas las personas que son nuevos beneficiados porque este este vídeo especialmente para la persona que son nuevos beneficiarios de provincias departamentos ya que acá les voy a leer en unos instantes y bueno amigos les quiero comentar que bueno pues les quiero comentar esto que por ejemplo acá dice que se iniciará a partir del 29 de marzo y pues no es así amigos que esto se inicia el día 55 de abril es es decir el día de mañana el día de mañana amigos y así que todos tengan muchísima paciencia para que cobren el bono de 600 soles ya ok ok amigos esto es para todas las personas que van a cobrar su bono de 600 soles para los nuevos beneficiarios que ahora les voy a leer amazonas el departamento de amazonas recibirá el bono de 600 soles a partir de mañana 5 de abril del año 2021 la gente de ancash apurímac ayacucho cajamarca cusco huancabelica la libertad lima moquegua pasco puno tacna ellos son las personas de los departamentos que son nuevos beneficiarios y este vídeo especialmente para ustedes amigos que les voy a enseñar cómo registrar su caso porque ustedes van a cobrar por el banco de la nación así que amigos todas las personas que están dejando por ahí sus comentarios los voy a leer al final del vídeo porque este vídeo es especialmente para todas las personas que son nuevos beneficiados del bono de 600 soles miren como acá dice amigos en el cual en el grupo 4 esto dice que se empezará a pagar desde el 20 desde el 29 de marzo nomás todas las personas que terminan su último dígito de su dni será de que el día 29 de marzo que termina en el número 0 pero ha habido un problema que amigos que esas personas este este mensaje está mal porque el midis nuevamente ha tomado se ha tomado el tiempo de crear una nueva planilla digamos para que una nueva modalidad que es el banco de nación pero todavía a partir del 5 de abril o sea a partir del 5 de abril van a cobrar ustedes amigos que son nuevos beneficiarios del bono de 600 soles ya como ustedes pueden ver aquí en pantalla acá dices del 29 pero olvídense de esto olvídense amigos de esto que ustedes van a empezar a cobrar desde el día desde el día 5 de abril ya así que amigos la gente que está dejando sus comentarios las personas que tienen problemas con solicitud registrada y explicado en otros vídeos los que los que no han podido como les comentaba no han podido ustedes cobrar por lo que son en la en el grupo 2 en lo que son billeteras digitales bancas celular y cuentas bancarias ustedes que han tenido problemas con esto amigos van a recibir a partir del día 22 de abril un suscriptor ya me ha mandado un mensaje diciéndome que que a él le salía anteriormente solicitud registrada porque registró su caso mal pero ya le ha salido para que cobre por el banco de la nación tanto en agentes o en el mismo banco en ventanilla ustedes pueden cobrar amigos en agentes o en ventanilla dependiendo a ustedes tienen que entrar a caminen ahora si vamos con esto porque les voy a enseñar lo que tienen que hacer a todos los nuevos beneficiarios de estos departamentos y provincias que les voy a dejar en la descripción también los nombres lo voy a leer otra vez amazonas ya el departamento de amazonas departamento de ancash apurima cayacucho cajamarca cusco huancabelica la libertad de lima moquegua pascopuno y tacna todas estas personas son nuevos beneficiarios del bono de 600 soles porque ellos están en cuarentena no es para todo el perú esto solamente son para departamentos y provincias que están en cuarentena ya y para que no cometan ese error amigos vamos a entrar acá lo primero que tienen que hacer acá por ejemplo estoy en la página del bono de 600 soles es acá donde dice consulta con tu dni y muy importante si ustedes van a leer esto donde dice acá conoce más sobre el bono van a entrar acá y van a leer esto entonces a ustedes les va a salir este todo este mensaje de acá que es el grupo 4 que dice que se ha empezado a pagar desde el día 20 desde el día 29 de marzo para las personas que termina su último dígito de su dni en cero pero no es así amigos ustedes todavía empiezan desde el día de mañana 5 de abril desde el mañana del 5 de abril todos se preparan ya para que cobren porque entran a la página acá y bajan y para toda la persona que tiene problemas con solicitud registrada de entran también porque puede hacer que ya solucionen su caso de entran y bajan acá donde dice consulta con tu dni miren acá lean esto si leen eso les va a mandar a esto pero eso no lo tomen en cuenta amigos solamente recuerden que van a cobrar por el banco de la nación tanto en ventanilla o en agentes del banco de la nación ya y abajo bajan acá donde donde acá pueden registrar su no perdón donde pueden consultar con su dni de entran ahí colocan su número de dni que sea correcto amigos que sea correcto no escriban mal acá lean bien acá dice miren ustedes con número de dni coloquen su número de dni ya y debajo colocan la fecha de emisión y si no saben cuál es la fecha de emisión dentro de cada uno dice dónde está la fecha de emisión y amigos a todas las personas que están publicadas que están dejando sus comentarios lo voy a leer al final del vídeo porque este vídeo se trata especialmente para las personas que son nuevos beneficiarios y van a cobrar su mano de 600 soles bueno amigos entran ahí por ejemplo acá entran donde dice dónde 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 está la fecha de emisión de entran alguna persona no saben y bueno y leen esto por ejemplo fecha de emisión es esto carlos acá les sale un ejemplo por ejemplo es una dni les sale la fecha de emisión acá por ejemplo dice 28 el 0 1 el 2020 ya si tienes dice lean todo esto lean todo esto ya conoce la fecha de emisión lo lees todo esto lo lees todo esto y acá abajo también dice dni electrónico lees todo esto lees todo y para que no registres mal tu caso una vez que registres tu caso una vez que perdón que de entres me estoy equivocando porque estoy pensando en los registros bueno una vez que de entres aquí ya te va a salir yo no voy a entrar porque ahora no puedo hacer envío pues una entrando con algún dni porque puede hacer que alguien se me la lleve el dinero importante siempre es que lean esto vayan leyendo todas las personas que van a cobrar su nuevo bono 600 soles y tanto también las personas que van a cobrar los demás bonos que ya se vienen más adelante que todavía aún no está probado eso de algunos bonos que ya están en camino y en otros vídeos les expliqué ahora no les voy a hablar de eso pero bueno abajo donde dice acá donde dice no soy un robot siempre seleccionan le dan aceptar y debajo este importe es importante que ustedes lean amigos para que no les roben su dinero porque ahora ya no va a haber peros como anteriormente que muchas personas le decían este a mí no me sale el bono 600 soles a mí no me sale el bono de 760 soles no puedo cobrar nada porque ahora esta modalidad de pago se está haciendo por el banco de la nación tanto puedes cobrar en el mismo banco en ventanilla y tanto también puedes cobrar en agentes pero para eso amigo tienes que leer este este importante lo que dice importante a este este es una acabe por los hay un signo de precaución que tenemos tener mucho cuidado dice no vayas al banco para buscar información esto que quiere decir que tú por ejemplo si tú quieres saber si estás si si tú eres beneficiario del bono de 600 soles y te vas al banco a preguntar señor como tal a la que le das tus datos completos pues si tú eres beneficiada el mismo banco a la persona que te atiende que puede robar tu información y te puede robar tu dinero así que ten muchísimo cuidado por eso que esto este este esta precaución este como como les puedo decir para que tengan ustedes cuidado con esto esto les les deja el mismo midis para que tenga usted muchísimo cuidado ya debajo dice no compartas información personal o sea no compartas con nadie si tú tienes confianza conmigo ni me conoces pero igual no compartas conmigo información yo no quiero saber nada de tu número de dni ni es fecha de emisión no compartas conmigo así que amigo no compartas conmigo tus datos porque no ver quiero al final que tú digas que yo te robé tu dinero no compartas tus datos con nadie es que tú tienes que tener una con una confianza única con algún familiar de tu hogar que sea contigo y véanlo si tú eres una persona mayor o no tiene mucho conocimiento en esto que esa persona lo vea pero y si tú estás aprendiendo a ver tienes un celular de entras acá a la página que está en la descripción coloca su número de dni correctamente tu fecha de emisión correctamente y este importa que es importante tienen que leer todos siempre es importante que ustedes lean paso a paso para que no cometan el mismo error de antes yo les estoy suplicando a todos que por favor no cometan los mismos errores que antes muchas personas no han podido cobrar el bono de 600 soles y pues han tenido este tremendo problema por eso amigos tengan muchísimo cuidado tengan muchísimo cuidado porque ahora ya no ya no ya no haber excusas de decir no puedo cobrar porque no puedo registrarme por bancas celular no puedo no me llega mi tarjeta de 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 mi tarjeta de ahorros ni nada no señores ahora ustedes van a cobrar por el blanco de la relación personalmente ustedes en presencia ya tienen que cobrar tanto en ventanilla o en la gente y bueno otra más abajo dice otro otro otra precaución dice que tengo otro cuidado que tengo muchísimo que haber por acá no aceptes ayuda de grupos en redes sociales eso es lo que le estoy hablando ahora que no aceptes en en redes sociales por ejemplo no hay muchas personas que entran a una página donde en una página de repente te dicen sabes qué señor pone tus datos tu número tanta cosa para poder ayudarte no hagas eso amigo no hagas eso como te digo la única persona que te puede dar eres tú misma que tengas internet o datos de tu celular y y puedas este tú de entrar mismo a la página que te voy a dejar en la descripción eso les suplico a todos que tengan muchísimo cuidado con esto porque ustedes lo necesitan ese bono y no quiero pues que otras personas se adueñen de su bono de 600 soles no acudas a transmitores o sea eso tiene que tener muchísimo a que no al perdón acá no acudas a tramitadores eso también tengan muchísimo cuidado las personas que hacen esto no también usted no tienen por qué ayudar de esas personas dice no divulgues tu código clave de retiro eso también si te dan algún alguna 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 clave o algo no pues no vais a nada tú no tienes que compartirlo con nadie por ejemplo no se preocupen a mí todas las personas que me están dejando su ahí sus comentarios les voy a responder al final del vídeo por favor quiero que vienen todo este vídeo estos son para los nuevos beneficiarios del bono de 600 soles son departamentos y provincias que están en cuarentena y van a recibir su bono de 600 soles a partir de mañana mañana que estamos 5 de abril así que amigos todos prepárense y las personas también que no han podido cobrar en billeteras digitales banca celular los que no han recibido también a ver vamos a ver acá en en banca celular los que no han recibido también en allá en cuentas bancarias los que son caja de equipa y caja bancaria los que no han recibido ese bono también van a recibir desde el día de mañana ingresan todos a la todos ingresan a la plataforma del bono 600 soles que esta plataforma este enlace lo voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes ingresen y vean si ustedes son beneficiarios porque los que han tenido esos problemas desde el día de mañana recién acá han cometido un error nuevamente el mídios saben que no sé qué pasa con el mídios están locos están con kobe no sé qué pasó pero acá dice que va a empezar desde el día 29 de marzo y la mayoría de personas hasta el día de hoy me escriben y me escriben me escriben me escriben me escriben y me dicen que le sigue saliendo eso de solicitud registrada y bueno pues también tenía que esperar hasta el 22 porque yo llamé al midis y el midis dice que tienen que esperar después que pagan a los nuevos beneficiarios del bono 600 soles después que paga a los nuevos les pagarán a todos los que han tenido problemas con su registro pero en la mañana un suscriptor ya me escribió me dice que esa ella esa persona ya ha podido entrar a nuevamente a la página del bono 600 soles y ya no le sale solicitud registrada si no le sale le sale que esa persona va a cobrar en el banco de la nación tanto en en cajeros no perdón tanto en ventanilla o en agente ya entonces solamente con su número de dni entonces amigos y ya se puede usted nuevamente van a entrar si le sigue saliendo solicitud registrada sigan entrando tanto hoy día mañana porque eso tarda tarda en actualizarse la página puede ser hoy día mañana pasado así pero desde el día de mañana ya está disponible el dinero en los bancos de la nación para todos los nuevos beneficiarios del bono 600 soles que le estoy explicando eso amigos ya y así que vamos viendo con este importe también que dice no consulten en otras páginas de este portal oficial este es el portal oficial perdón no consultes en otras páginas este es el portal oficial que quiere decir con esto que si tú entras a otras páginas es decir por ejemplo mira yo voy a explicar algo acá arriba como ustedes pueden salir un candadito miren lo que le estoy marcando esto sale un candadito tengan muchísimo cuidado con esto le sale acá un candadito entonces acá le sale esto pero si ustedes buscan de repente en otro sitio por ejemplo por acá bono 600 soles y boom y le sale acá arriba un mensaje diciéndole no es seguro no pongan ningún dato ahí porque si ustedes colocan algún dato en algo tiene que ser así tal cual están por ejemplo acá está consultas punto bono 600 soles punto gov punto p que esta es la página oficial que ustedes van a consultar su no consulten en otras páginas por eso les voy a dejar en la descripción el enlace así que amigos todos a recibir su bono de 600 soles a partir del día 5 de abril que es el día de mañana mañana estamos mañana estamos lunes no claro lunes desde mañana a lunes ya todos adentrar a la página a las personas que ha tenido problemas tanto con billeteras digitales tanto con cuentas bancarias banca celular bueno las personas que no pueden banca celular no han podido cobrar a una persona me dejó un comentario que debía explicar eso pero miren si usted no cura por banca celular hay muchas personas que su número de su celular lo tienen apagado entonces no les ha llegado el código o no hay señal que tenían que tener su celular donde que si hay señal para que les llegue el mensaje entonces hay personas que veces que no tienen no les llega donde no hay señal no hay señal auto celular está pagado es el problema que no ha podido recibir el bono de 600 soles por banca celular o sea banca celular tiene que llevarte un código a tu celular y con eso y te van con la nación y cobrar pero no se preocupen amigos porque ya se ya se ya se dio la solución que van a cobrar a partir del día 5 de abril del día de mañana este de acá miren amigos esto de acá que estamos leyendo acá por ejemplo desde el grupo 4 no lo tomen importancia solamente de entren ustedes a la página y en la página les va a salir qué día van a cobrar ya para que ustedes llamen al 101 también es importante hay muchas personas que no llaman al 101 y hay personas que si llaman así que todos a llamar al 101 amigos para que si no le responden sigan entrando sigan insistiendo entrar a la página del bono 600 soles que ya les va a salir para que cobren por el banco de la nación ya saben y pues registren las personas que son nuevos beneficiarios registren bien sus datos coloquen bien su número de dni y si ustedes por ejemplo son de por ejemplo acá son de apurímac del departamento de apurímac de la provincia de abancay ya un ejemplo abancay y entonces tú te entras y te sale que no eres beneficiario y tu hogar no es beneficiario otra vez nuevamente intenta entrar porque de repente colocaste mal tu fecha de emisión o tu número de dni por eso tienes que siempre entrar a unas dos o tres veces viendo bien que esté bien correctamente todos tus datos que esté correctamente para que tú puedas ver si eres beneficiario ahora si voy a todos los comentarios por acá que me están escribiendo bueno antes de responder a tus comentarios quiero decirles a todos que son los nuevos beneficiarios del bono 600 soles miren otra vez voy a leer esto y les voy a decir pues que rectifiquen de entren de entren varias veces ya de entren en varias veces al bono 600 soles porque ustedes son nuevos beneficiarios y otra cosa que les quiero decir esto que estos son para departamentos y provincias que están en cuarentena no es para todo el perú para todo el perú ya se viene el siguiente bono que está en camino tan sea el de 2760 o el de 760 soles sea de 2760 soles o el de 760 soles eso está en camino a ver si se aprueba para que den ese bono ya y todas las personas que han tenido problemas el año pasado con el bono de 760 soles llamen al milis y consulten si no digan que yo miento porque el milis te dice que si les pagarán pero después de pagar el bono 600 soles les les nuevamente rectificarán eso que no les han pagado el año pasado por carrito por carritos pagadores el año pasado han tenido muchos problemas con carritos pagadores y por eso les van a pagar nuevamente así que todos a suscribirse al canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba los vídeos de los días de cobro muy bien amigos ahora si voy a responder sus preguntas por acá tengo habla hola cómo están feliz domingo para todos jan marco feliz domingo yo ingresé y me sale sale el 22 de marzo ok amigos ya ingresaste sale el 22 de marzo no te preocupes el día 22 de marzo te acercas al banco de la nación y puedes cobrar tanto en ventanilla ahí o puedes cobrar también en una gente tiene que ser con tu dna y no más ya muy bien amigos felicidades por ti y como se dice bueno amigos el 22 de marzo te salió mal ese dato yo leí un poquito más entonces mira si ahora tienes que esperar hasta el 22 de abril perdón 22 de abril hasta el 22 de abril si tú has registrado tu caso mal pues vas a esperar hasta el día 22 de abril ya y si no entra desde el día mañana 5 de abril para que tú te acerques al banco nación a cobrar solamente con tu dna y ya si tenido problemas desde marzo pues vas a esperar hasta el 22 de abril o si no también desde el día de mañana 5 ingresen ingresen traten de insistir e ingresar para que ustedes puedan amigos tener su bono de 600 soles ya un marco y así que tranquilo tranquilo amigo vas a vas a entrar nuevamente desde el día de mañana o si no si sigue insistiendo llamando también al 101 y si no puedes amigo esperas hasta el día 22 de abril eso es lo que te quiero decir amigo porque tu bono se va a cobrar por el banco de la nación elvis alder dice elvis alder y de un dar un bono de 600 soles y no van para trujillo ah bueno por acá elvis dice y de un dar el bono de 600 soles o no van a dar claro el bono de 360 soles amigos si van a dar pero las personas que no cobran para mí que me estás preguntando del año pasado no porque si no has cobrado el año pasado por carrito pagador pues vas a cobrar después después de pagar el bono 600 soles eso les digo a todos según usted puede llamar al 101 para que ustedes confirmen eso no es que digan que yo invento pero llamen al 101 y van a ver que le van a decir lo mismo la persona que llaman al 101 les van a decir que después de pagar el bono de 600 soles les pagarán el bono de 600 soles y amigo así que solamente tener paciencia y si tú estás pensando en el nuevo bono hay un nuevo bono que se está aprobando no se está aún todavía no se ha aprobado bien sea de 2760 soles o de 760 soles que eso hay que ver qué es lo que pasa eso hay que esperar todavía más o menos marzo hasta abril mayo mayo más o menos hasta mayo porque desde desde imagínense este bueno se está pagando este bueno de 600 soles lo han hecho demasiado largo se está pagando desde febrero desde febrero se está pagando y miren ahora estamos ya en abril en abril y se va a pagar hasta el 22 de abril es decir algo increíble lo han hecho demasiado larga esto no sé por qué bueno más abajo dice buenas tardes o sea tengo que esperar hasta el 22 de abril ya que con yo me filé billetera digital y ap el 8 de momento bueno amiga bueno amigo este oliver mira lo que pasa si tú te ha registrado de bueno no es tanto que muchas personas se han registrado mal y algunas personas se han registrado bien pero han tenido problemas si ustedes han tenido problemas amigo como les digo desde el día mañana 5 de abril ingresen nuevamente a la página que les voy a dejar abajo en la descripción después de fidelizar te voy a dejar en la descripción para que ustedes ingresen al bono 600 soles y vean si hace solucionó eso porque una persona un suscriptor hoy el día de hoy me escribió diciéndome que ya se solucionó ese problema o sea que ya ya no le sale solicitud registrada si no ya le sale que va a cobrar en el banco de la nación así que todos amigos nuevamente ingresen o si aún no le sale pues ingresen hasta mañana entren desde el día de mañana o también insistan llamar al 101 hay muchas personas que dicen que no responde no responde pero mayormente desde el día de mañana porque ahora no creo que le van a responder mañana si ya nuevamente llaman al 101 tratan de insistir y bueno pues como les repito esa persona ya me dijo que ya puede ya puede ya puede ingresar ya no les ya no le sale solicitud registrada ingresa cuando ingresa al bono 600 soles ya no le sale solicitud registrada directamente le sale que ya va a cobrar en el banco de la nación tanto en ventanilla o en a gente así que tengan paciencia no más amigos tengan muchísima paciencia así que amigo liber pues si te vas a si vas a cobrar por el banco de la nación hay que esperar desde el día de mañana yo el día de mañana voy a esperar más o menos 24 horas de cada unas 48 mañana entre pasado nuevamente voy a entrar a la página con algunos números de ni que tenía problemas y este voy a adentrar y si si ya no sale solicitud registrada nuevamente voy a hacer una transmisión en vivo porque me gusta hacer transmisiones más en vivo porque así les puedo este leer sus mensajes en directo no y entonces así yo voy a ver si ya no sale ese problema para que ustedes vayan a cobrar al banco de la nación para eso tienen que siempre suscribirse activar la campanita para que les lleguen más notificaciones cada vez que suba un vídeo bueno por acá dice bueno la indección de gutiérrez deja deja unas preguntas que no sé bueno buenos días a mí me a mi mamá le tocó el bono 600 soles y le debían depositar en su cuenta bancaria y ahora no hasta qué quiere decir exacto va a pasar a ventanilla amiga zoraida no te preocupes amiga te van a pasar a para que cobres en el banco de la nación pero todavía desde mañana 5 de abril así como les estaba repitiendo miren amigos todos los que sale esto vamos a ver acá miren a los que entran acá donde dice conoce más entran a la página buenos 600 soles y conoce más y tendrán acá y acá bajan acá en grupo 4 bajan al grupo 4 y ustedes pueden ver que acá dice que esto se empieza a pagar desde el 29 de marzo es el problema del midis no sé hasta yo tengo un poco de cólega porque cómo puede suceder eso no la gente está todavía recontra creídos y recontra confiados porque me escribían me decían yo termino no termina en cero y de entrada a la página y no y no me sale nada entonces por qué porque son son nuevos beneficiarios y adentrado acá en la y no le sale qué día para que cobren entonces y después del día de ahora si hay personas que entrado ya les sale ya que van a cobrar en el banco de la nación esos son para los nuevos beneficiarios a que les sale esto pero todavía se va a pagar desde el 5 de abril desde el día de mañana así que todo muchísima paciencia muchísima calma solamente sean perseverantes y pues lean siempre importante leer cuando vayan ustedes hacer su consulta de los nuevos beneficiarios y amigos así que desde el día de mañana nuevamente ingresan a la página ya amigas hora y ya te van a pasar te van a pagar por el banco de la nación tú puedes cobrarlo tanto en ventanilla directamente en el mismo banco o también en alguna gente solamente con tu dni y eso es lo más lindo que yo le pido al mí de corazón también si alguna persona trabaja con esto pues que lo así que le dengan esa modalidad de pago por el banco a la nación ya no ya no comentan ese ese de pagar por billeteras digitales de pagar es un por un problema porque la mayoría de personas no tienen conocimiento en registrarse en lo que son billeteras digitales muchas personas no cuentan con con celular hay personas que tienen su celular chanchito porque sabe que algunas personas pues reciben son de zonas rurales y no cuentan pues ni con internet y esas cosas entonces amigos para eso les pido a todos a tanto al mil y también si alguien una persona que trabaja con el milis acá pues que lo vea este vídeo y pues que lo porque él se trate de tomen el tiempo de pasarlo para los demás bonos que se viene que lo pasen por la modalidad de pago por el banco de la nación porque lo hago la nación es más seguro te vas a la nación retiras tu dinero el primer bono de 700 100 soles estaba muy bueno porque cobraban por el banco la nación y también cobraban por y también le llegaba directamente a su tarjeta de cuenta de ahorros no perdón cuentas de cuenta corriente le llegaban directamente llegaba una cuenta con el de bsp con bsp todo el mundo curaba muy bien porque simplemente entraba de entraba a revisar su bono y no le no le decía que tienes que registrarte ni nada sino automático salía que tú vas a cobrar por el banco de la nación o también y vas a cobrar que te van a hacer un depósito a tu cuenta bancaria entonces eso fue bacán eso así quisiera que siempre pase esto que ya no estén con eso de pagar por billeteras digitales te tienes que registrar tu caso eso no sé por qué han hecho esas cosas de verdad no sé por qué habrán hecho esas cosas que hasta a mí me indignan esas cosas bueno dice acá dice igualmente me pasó a mí soy de 700 soles ya voy a ventanilla y no hay nada claro amiga mira tú el año esto es lo que tú has tenido problemas el año pasado el año 2020 que se han ido problemas con este bono de 700 soles esto ha pasado porque ustedes de repente les ha salido para que cobren carritos pagadores y los carritos pagadores no llega a su casa o han dejado su dirección mal por eso es la clara que tengo porque cómo les van a hacer eso a muchas personas pagando el carrito pagador no sé por quién vendan esas cosas tienen que pagar por el banco de la nación o también hacer un depósito a una cuenta bancaria hay muchas personas que tienen cuenta bancaria ese nombre entonces el año pasado lo han hecho muy bien por eso del bono de 760 soles las personas han entrado directamente boom 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 han entrado a revisar el bono de 700 soles y salía tu bono de 760 soles se te depositará a un por ejemplo te marcaba si vas a cobrar por el bcp o por el por otro por otras cuentas bancarias entonces bacán porque tú no tienes que registrar nada o también si te salía por banco nación simplemente llevas tu dna y listo pero esto que salió billetera digital y todas esas cosas de verdad que ya me tienen loco con eso esto este nuevo bono 600 soles es o que dice empezarán a dar en marzo claro mira amiga yuani yuani bueno yuani creo disculpas no los alertos no fue este nuevo bono de 600 es el eso que empezaron a dar de marzo de marzo claro amigo este es el bono de 600 soles pues lo que estamos hablando los que empezaron a dar desde febrero esto no es de marzo no desde febrero imagines desde febrero estamos hasta ahora tenemos ese problema hasta ahora mira hasta ahora si estamos en abril no sé por qué lo hacen no sé por qué lo hacen porque hay muchas personas que tienen problemas bastantes con el cobro y así sigue siguen jodiendo con esto por eso mejor que ya han pasado al banco de la nación esto desde desde febrero que se ha empezado a pagar este bono y miren hasta el día de hoy estamos en abril estamos en abril y aún recién no terminan de pagar y así la mayoría de personas han tenido problemas él será el para mí el 80 90 no tenía problemas con con el cobro y el 10% habrán cobrado bien porque mayormente lo que dentro en este vídeo lo que dentro mis en los comentarios veo que solicitud registrada solicitud registrada y no les llega y eso no ha sido el problema tanto de ustedes que son los beneficiarios sino también tanto el problema del midis que no actualizado la página y les sale solicitud registrada entonces eso les van a pagar pero si les van a pagar por el banco de la nación por eso desde el día de mañana amigos toda la persona que están viendo este vídeo también no la transmisión desde el día de mañana ingresen a la página desde el día de mañana ingresen a la página del bono 600 sólo es que la página voy a dejar en la descripción yo no quiero que mi whatsapp me estén enviando sus números de celular que perdón su número de ni su transmisión para yo ver no 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 me quiero responsabilizar de eso no quiero recibir ningún tipo de información personal si ustedes quieren que yo les ayude simplemente le estoy dando así por mediante este vídeo o me escriben al whatsapp este cualquier duda cualquier consulta pero sin enviar sus datos nada nada no quiero datos porque si un día pasó que una persona me dice véalo tú mi bono este te envío acá no le digo pero como tú me puedes enviar tus datos no 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 puedo y así que no puedo recibir su información personal de ustedes yo lo único les quiero aclarar que si ustedes han tenido problemas con el bono de 600 soles en la modalidad de pago del grupo 2 que es el modal de pago del banco de banca celular cuentas bancarias y billeteras digitales pues ingresen desde el día de mañana incita a llamar 101 pero bueno ya yo sé que no van a llamar 101 porque les van a pagar por banca nación desde el día de mañana 5 que se empieza a pagar porque según ahí lo que ya les leí un momento según acá el grupo 4 dice que se paga desde que se está pagando desde desde el 29 de marzo a las personas que su último dígito de su número de ney termina en cero pero es no es así amigos no es así porque se está pagando desde el día 5 desde el día de mañana esto como yo lo sé porque yo he llamado al 101 al midis y yo también me he puesto un poco medio duro con ellos y yo le he dicho hermano digo díganme la verdad de cuánto va a pagar eso me dicen que ha tenido problemas con han tenido problemas con con eso de las billeteras digitales y las demás cuentas bancarias y eso bueno pues si les por esa razón les van a pasar a cobrar en él en el banco de la nación así que todos amigos desde el día mañana desde el día de mañana lunes 5 de abril ingresan nuevamente a la página y sin todavía aún les sale solicitud registrada entran pasado así porque pueden pasar pasar así entrar hasta el 22 tiene para que cobren hasta el 22 tiene no se preocupen todas las personas que no han podido cobrar por esas por billetera digital banca celular o cuentas bancarias ya si no han podido cobrar por eso van a cobrar pues por el banco de la nación pero los nuevos beneficiarios de de este bono si van a cobrar si van a cobrar amigos ustedes son nuevos beneficiarios si van a cobrar sin tener ningún problema desde el día de mañana 5 de abril en el banco de la nación se acercan solamente con su número con su dni nada más y si ustedes quieren ver si son nuevos son nuevos beneficiarios entran a la página que les dejo abajo en la descripción terminando este vídeo les dejo la página les dejo ahí los los enlaces para que ustedes puedan ver si son beneficiarios buenos amigos por acá vamos a seguir leyendo que dice por acá haya esto para ti bueno para elías el bono me dice seguiendo sólo estamos revisando claro amigo como te repito mira desde el día de mañana ingresas amigo elías es para ti y para todos los que también desde el día de mañana ingresan nuevamente para que vean si son los beneficiarios y ustedes son beneficiarios del de 600 soles ya ingresan con esto miren 7 72 horas y se aproxima de bueno llegar a eso es ese es el problema que todos han tenido esto ya entonces mira amigos te has tenido problemas con esto el día de mañana ingresas nuevamente el día de mañana ingresa nuevamente a ver qué te sale yo voy a estar voy a estar grabando haciendo una transmisión el día de mañana o o pasado viendo ruta yo yo otras misiones porque les quiero ver sus comentarios en directo y o sea que todas sus preguntas quiero verlos ahí en directo porque si si subo un vídeo así es un vídeo al final bueno no tengo tanto tiempo para responder tantos comentarios entonces por esa razón es mejor que estoy haciendo transmisiones en vivo ya cada cada transmisión que voy a hacer es porque yo estoy teniendo una nueva información y los quiero compartir con ustedes y la nueva información del día de hoy es que ustedes van a acordar del día de mañana todas las personas que han tenido problemas con con esto de lo que dice solicitud registrada que en 72 horas te llega un mensaje boom 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 y pues si no hasta el día de hoy no les llega ya pasado como un dos semanas hasta un mes creo y no les llega amigos pues les digo que van a cobrar por el banco de la nación ya así que amigos tengo mucha paz y amigos elías el vice barón puedes cuando cuáles son las provincias y metrujillo a bueno entonces el bis el bis alder bueno es barón puede de bueno cuáles son las provincias metrujillo que recibirán voy a leer ya voy a leer si está trujillo acá voy a leer voy a leer amigo para ti amigo el bis miren voy a leer otra vez voy a leer nuevamente acá dice amazonas el departamento de amazonas va a recibir el bono de 600 soles departamento de amazonas provincia de pagua provincia de icondorkangi provincia de utcubamba ya estas tres provincias pertenecientes al departamento de amazonas van a recibir su bono de 600 soles que van a entrar a la página a partir del 5 de abril es decir a partir de mañana lunes 5 de abril del año 2021 ya van a entrar la página porque es ancash la gente de ancash y alguien está mirando este vídeo la gente de ancash va a recibir en las provincias de santa casma huaraz huaraz ya apurímac apurímac el departamento de apurímac van a recibir también dos provincias ya dos provincias avancay andahuaylas ya así que todos a ver por favor vamos acá directamente amigo la libertad estamos acá en la libertad la gente trujillo mira mi amigo esto es para ti amigazo cuál no me el bis mira para ti el bis te voy a leer acá de trujillo lo voy a acercar un poquito más porque la verdad que para que ustedes también lo puedan ver vamos ahí la libertad el departamento de la libertad va a recibir viru ya la provincia de viru la provincia de viru viru pacas mayo chepén y ascope ya ustedes dos cuatro dos cuatro estos cuatro provincias estas cuatro provincias van a recibir el bono de 600 centros soles que son nuevos beneficiarios a mí que si tú eres amigo de viru allá trujillo viru la gente trujillo viru bueno pues vas a recibir el bono y si tú eres de otra provincia bueno lo siento mucho amigo será para el próximo bono pero la gente de viru pacas mayo chepén y ascope van a recibir el bono de 600 soles esto pertenece a la al departamento de la libertad bueno esto es para ti amigo el bis por acá abajo también dice a mi tío tocó el bono siendo pero el modo dice presidencial hay amigo mira si tú has tenido como te repito para todos los que han tenido problemas el año pasado con esto de del bono de 760 soles ya a todos los que han tenido problemas el año pasado según el midis ustedes llamen para que confirmen según el midis dice que si van a pagar pero después de pagar el bono 600 soles después de pagar el bono 600 soles van a rectificar es ese ese problema que han tenido ya amigo es de para ti alejandro dice eso sí por acá que más dice esto es para ti elías partir de la respuesta partidas alejandra dice es el mismo pino yo vez pasada me hicieron depósito y ahora claro alejandra eso sí es ese mismo para ver claro como les repito amigos este mensaje que ustedes este esto que salía acá en el grupo 4 como dice que desde el día 29 de marzo iban a cobrar pero pues es mentira porque muchas personas han ingresado ingresado y no han podido no han podido ver no 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 le salía nada no le salía nada para que puedan ir ni solí ni este escribir datos poner datos nada no no les salía por ejemplo que dice desde el día 29 de marzo para que cobren los que terminan en su dni los que termina el último número decir el último dije termina en 0 fue para que cobren desde el día 29 de marzo pero no era así no 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 se podía ya entonces para ustedes van a cobrar todavía a partir de mañana lunes 5 de abril 5 de abril mañana amigos así que todos nuevamente a ingresar la página y yo también estar haciendo una transmisión las personas que ya cobraron por favor dejan sus mensajes las personas perdón que en mañana desde mañana empiezan a cobrar ya empiezan a tener buenos resultados me dejan ahí en los comentarios por favor diciéndome que ya se está pagando para yo tener para yo calmar un poquito y no estar preocupado porque ustedes saben ustedes son mi público ustedes son las personas que están suscritos a este canal son las personas que siguen entonces tengo que buscar la mayor información yo quiero tener con ustedes digamos un aprecio inmenso para que ustedes no digan de repente que yo estoy inventando que estoy mintiendo que yo sé solamente por ganarme seguidores no amigos yo quiero que ustedes te han informado porque en realidad ustedes son las personas que necesitan de este bono hay muchas personas bueno hay personas que a veces les sale el bono a 600 soles o de 700 soles y ni siquiera lo necesitan y le llega altamente lo reciben en ese bono y se van a chupar todo el día pero amigos las personas acá sí hay personas que verdaderamente lo necesitan hay personas que realmente necesitan de este bono son personas de bajos recursos tienen sus hijos ya sus hijos ahora están estudiando inclusive también hice un vídeo hablando que había un bono de bono para niños en los vídeos anteriores porque eso mismo yo de dónde saco toda esta información pues porque yo siempre llamo al midis y a veces yo tengo una información que yo me comunico con ellos también me llega un correo pero no es tanto el problema del midis mira acá también es tanto depende del gobierno ya el gobierno entonces tú sabes usted sabe política es política y la política hace muchas cosas y como ahora están lanzándose de candidatos y todas esas cosas ahora el presidente si de repente quiere quiere nuevamente por ahí integrar con otro con otro candidato entonces qué hace de repente sube el bono a más de cinco mil soles porque ustedes saben estando en política estando en política ahora es que aprovechen todos aprovechen todo porque estando en política los presidentes se van de avance y dicen sabes que vamos a colaborar tanto vamos a dar tanto ya y bueno los que han tenido problemas con el bono de 760 soles el año pasado no se preocupen que después de pagar este bono de 600 soles van a rectificar ese caso y de repente si ustedes son son nuevos beneficiarios y han tenido problemas el año pasado van a recibir los dos bonos es de repente una opinión mía o sea no lo estoy haciendo en la seguridad por eso siempre es importante que ingresen a la página que les voy a dejar abajo en la descripción para que no tengan ningún problema ya por acá dice por acá que más dice por acá yo me dicen de este nuevo bueno si está que empezaron a bueno estoy ya respondí por acá más donde más alejandra me quedé bueno bueno como para ti a la amiga alejandra ya respondí te digo que todavía mandé la partida el día de mañana mañana lunes 5 de abril nuevamente ingresa a la página para que cobres ya para que puedas validar tu dato pero ya no vas a validar nada datos ya no va a ojo ya no van a validar datos solamente de entran y les va a salir que ya pueden cobrar por el banco de la nación no van a validar datos ya porque esto va a ser automático sus datos van a estar ya registrados para que solamente vayan a solamente ustedes entran a la página para que sepan que ya solucionamos problemas y ya van a ir al banco nación a cobrar y van a ver qué día van a ir también bueno por acá dice porque nunca me llegó el mensaje de confirmación bueno como te digo amiguito pec mundial ya desde el día de mañana de entras ya desde el día de mañana 5 de abril ingresas nuevamente a la página para que veas si ya solucionaron tu problema y ya puedas cobrar el bono de 600 soles en lo que es en el banco de la nación ya bueno por acá tengo otro problema con él nos dice me puedes responder por favor el bono es como amigo elías mira el bono de 760 soles como te digo situas si tú me estás preguntando del bono de 100 centros del año pasado o sea del año pasado que tenía problemas con tu cover o en carrito pagadores van a pagar después del bono después del bono de 600 soles y si me estás preguntando para un nuevo bono de 760 soles que también grabé un vídeo hace tiempo porque también inclusive también recibí información del midis porque estaban incluidos niños que querían que estaban incluidos niños para que reciban este bono de 760 soles porque fueron niños que que son este estudiante o sea era un bono un bono para las personas que estudian para los tanto jóvenes niños que estudian pero si hasta ahora estamos tardando con esto del bono de 600 soles imagínense estamos desde el mes de abril desde el mes de abril estamos con este problema ay dios mío y hasta el día de hoy nada de verdad que no se puede con esto entonces pero desde el día de mañana ya van a van desde el día de mañana ya van a solucionar ese problema desde el día de mañana ya todos ingresan nuevamente y ven si en realidad ya pueden ustedes acercarse al banco de nación y cobrar bueno amigo del que tú me estás preguntando del bono de 660 soles bueno si es de un nuevo bono de repente se aprueba o no se aprueba el de 2760 soles o también el de 760 soles pero ya ojo para esto ya hay muchísima más información o sea les están analizando a fondo les están analizando a fondo para que sepan si en realidad ustedes son son personas de bajos recursos si ustedes tienen ingresos mayor de 3000 soles mensuales no van a poder recibir un bono ya o también de repente trabajan en una empresa o tienen algo no van a recibir ningún bono más porque el año pasado y tanto también esteno se les ha dado bonos a personas que ni lo necesitan el dinero son personas que son de que tienen que tienen buenos ingresos y bueno les han dado pero esta vez ya no va a ser así así que amigos solamente esperar que esperar si dan el bono de 760 soles o el de 2760 soles este respuesta es para ti amigo Elías Alejandra dice eso sí mismo que no bueno para acá bueno para acá por acá vamos Dora Díaz buenos días yo tengo el problema con el bono y hasta ahora nada llega el por eso amiga Dora Díaz no te preocupes no te preocupes que el día de mañana nuevamente ingresas a la página ya el día de mañana ingresa nuevamente a la página del bono 600 soles que le estaré dejando en la descripción y ver si ustedes nuevamente son beneficiarios de este bono de 600 soles bueno de ser beneficiarios ya son de ser beneficiarios ya son pero si ya pueden cobrar en el banco de la nación si no que estoy un poquito me he dicho la 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 porque acá estoy viendo el internet que se me quiere ir creo creo que se me quiere ir el internet y no quiero tener problemas amigos otra vez ya he tenido problemas en las transmisiones anteriores de esto del internet esperen un segundito trato de solucionar para yo poder concentrarme en ustedes porque ya estoy como trabalenguas bueno esperen un segundo soluciono otra vez este problema porque no quiero no quiero que se vaya la transmisión ya bueno este amigos también quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre pendientes acá del canal a todas las personas que se suscriben gracias por suscribirse también a los nuevos suscriptores es importante que se suscriban porque yo les estaré dando una información especial a todos ustedes una información que yo ya esté confirmado o sea que yo tenga una información y esa información que yo conmigo que yo sepa que ya está confirmada yo les puedo compartir a ustedes yo como les digo yo no lo hago por ganarme seguidores ni nada de esas cosas como ustedes ya vieron en un video anterior como yo les dije yo no estaba monetizando en youtube no tenía ningún ingreso sino yo también me tomo el mayor tiempo para hacer esto porque hay personas realmente que lo necesitan yo he viajado por diferentes lugares del Perú y visto personas que viven en extrema pobreza extrema pobreza y por eso de verdad que yo soy una persona o sea soy una persona que digamos una persona sentimental y quiero que a todos les salga este bono si para mí les saliera a todas esas personas de Lima de la gente de Trujillo las personas que viven en lo más alto las personas también que son de la sierra de la selva las personas que viven en extrema pobreza le dieran un buen bono un buen bono ya y eso lo que yo siempre pido que ustedes las personas que realmente lo necesitan se merecen recibir un buen bono pero yo no soy el presidente de la república si algún día lo fuera fuera diferente pero que vamos a hacer solamente nosotros tenemos que seguir seguir los pasos lo que nos otorga el MIDIS ya lo que nos otorga el MIDIS así que amigos bueno ya solucioné creo esto del internet vamos a seguir leyendo por acá dice Dora Díaz bueno dice claro amiga Dora no te preocupes que tú vas a recibir el bono de 600 soles pero a partir del 5 de abril que es decir desde mañana desde mañana todos ingresan nuevamente ingresan a la página desde el día de mañana ingresan nuevamente a la página del bono de 600 soles que les dejé en la descripción para que ustedes puedan ver si ya pueden cobrar el bono de 600 soles en el Banco de la Nación tanto lo van a cobrar por ventanilla o tanto también lo van a cobrar lo que es en agentes ya en uno de los dos tanto en ventanilla o tanto en agente por acá tengo otro bueno dice se actualizaron la página del bono para hacer un nuevo registro por eso si exacto amigos por esa razón estoy que respondo que mañana se actualiza o sea esto ya acá ustedes pueden ver bien miren que dice desde el desde el desde el 29 de marzo pero alguien que me deje su comentario ahí y que me diga si en realidad ha cobrado del del 29 de marzo yo sé que todos van a decir que no todos van a decir que no y por eso desde mañana 5 de abril se estará recién pagando el bono de 600 soles por el Banco de la Nación por el Banco de la Nación amigos ya por acá dice Percy yo consulté el bono de 660 si o no me sale la fecha claro mira amigo amigo Percy no amigo Darcy 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 no perdón voy a acercar un poquito esto más porque no sé ahí está ahí creo para leer más porque yo creo que soy un poco medio que no se lee ahí está aquí no se ve mucho dice bueno Darcy yo consulté el bono de 660 soles y aún no me sale la fecha bueno es del año pasado del año pasado como te digo después del bono de 600 soles se pagará ese nuevo ese bono los que han tenido problemas el año pasado vean todas las personas que han tenido problemas el año pasado con el bono de 760 soles que fue por carritos pagadores bueno se va a pagar este año pero después del bono de 600 soles así que tranquila Darcy Darcy Ramírez bueno por acá Elvis gracias por la información no te preocupes Elvis ahí está siempre suscríbete al canal activa la campanita para que tiene notificaciones de todos los días de coro dice Elías Lorenzo gracias por la información Elías Lorenzo bueno saludos amigo Lorenzo que tengas un excelente domingo bueno por acá vamos abajo Elvis una pregunta yo me acuerdo si consulté en el año 2020 pero me salía el bono creo salió que tenía que cobrar modo presencial bueno amigos salía mira modo presencial o presidencial creo es bueno mira lo que pasa es que en un hogar puede existir como pueden existir 10 4 5 personas pero solamente una persona es el responsable de cobro en tu casa te sale siempre ese mensaje dice tú eres este tu hogar es beneficiario del bono de 760 soles eso fue también un error terrible que cometieron porque a todos de su hogar salía que son beneficiario del bono de 760 soles pero cuando tú entrabas a donde dice registra tu caso entrabas y decía entrabas donde decía registra tu caso bueno si tú tienes ese problema del bono de 760 soles entra a la página otra vez y le das donde dice más información del bono y entra donde dice registra tu caso y si te sale en color rojo quiere decir que tú no eres responsable de cobro sino alguien de tu hogar pero si tú entras a registrar tu caso y te dice tú puedes registrar tu caso entonces quiere decir que tú sí eres el responsable de cobro y solamente te queda esperar que paguen este bono de 600 soles para que te paguen a ti el bono de 760 soles bueno es para ti bueno vamos por acá Dora Díaz disculpa yo soy de Huancabeliga pero chiclayo por asuntos familiares miren algo si voy al Banco de la Nación claro para Dora saludo para Dora Díaz mira o sea si tú eres beneficiaria del bono de 600 soles y vas a cobrar por el Banco de la Nación lo puedes cobrar en cualquier parte del Perú puede estar en cualquier parte tanto en provincias o en departamentos y normal vas a poder cobrar el bono de 600 soles ya así que no te preocupes tú solamente que o sea si te sale para para Huancabelica porque Huancabelica sí está ahora para la gente de Huancabelica sí son sí sí hay nuevos beneficiarios porque están en cuarentenas es un el departamento está en cuarentena y la provincia está en cuarentena hay provincias que están en cuarentena entonces tú sí vas a poder cobrar en cualquier parte si tú vas a cobrar el Banco de la Nación en cualquier parte en cualquier banco porque eso se hace un depósito en general ya acá Ulises si el día de mañana que siga saliendo solicitud registrada ah bueno amigo como te digo Ulises muy buena pregunta si el día de mañana nuevamente ingresas a la página y te sale solicitud registrada tienes que esperar hasta el día 22 de abril ya o vas entrando si no sé por ejemplo desde hoy día ya están solucionando ese problema hay personas que ya hoy día ya no les ha salido ese mensaje eso de solicitud registrada mañana ingres si te sigue saliendo mañana ingresas y si te sigue saliendo pasa ingresas y ya si no encuentras una solución entonces esperas hasta el 22 de abril porque ahí si vas a poder ir a cobrar tranquilo nomás solamente tener paciencia por acá para Carlos bueno como en el cobrero no puedo 200 soles procurar procúlame por acá para Carlos bueno vamos a responder tu a ver tu pregunta que dice bueno bueno dice bueno el cobre yo no puedo 200 soles cobrar acumulado amigo respuesta por favor bueno a ti amigo no te entiendo muy bien a ver si me puedes escribir nuevamente un comentario por favor dice porque dice bueno el cobre yo no puedo de 660 soles cobrar bono acumulado amigo bueno no entiendo mucho de tu pregunta pero como yo le repito los que han tenido problemas el año pasado con su bono de 760 soles les van a pagar este año después de pagar el bono de 600 soles ya acá dice por favor fíjame como lo cobro dice Alice Alice tengo mi hijo le tocó el bono y no puedo recibir a ver cuál es el problema la razón por qué no puedes recibir el bono o sea no te entiendo por favor fíjame como lo cobro para que lo cobre como te digo tienes que entrar a la página bueno entras a la página y ves si te sale cobrada por el banco de la nación porque ahora se está pagando solamente por el banco de la nación recuerden entonces entras a la página del bono 600 soles acá esta página que te voy a dejar abajo en la descripción entras donde dice consulta con tu DNI entras aquí y bueno acá colocas todos tus datos tu número de celular que sea correctamente tu fecha de emisión correctamente tú le das acá no soy un robot seleccionas le das abajo acepto y políticas y lees también este importe que es muy importante esto lo leen ustedes y le dan en consultar si es beneficiario si es beneficiario te va a salir que llevas a cobrar en el banco de la nación y te acercas al banco de la nación solamente con tu DNI si tu hijo es beneficiario te acercas con el DNI de tu hijo ya por acá ha dicho que cuál es el bono bueno para ha dicho que cuál es el bono bueno estamos hablando del bono 600 soles el bono de 600 soles como repito el bono de 600 soles les ha salido a nuevos beneficiarios hay nuevos beneficiarios del bono de 600 soles y ese bono les están dando a provincias y departamentos que están en cuarentena ya ojo que están en cuarentena no a todo el Perú no a todo el Perú amigos esto le están dando a las personas que están a los departamentos y provincias que están en cuarentena ya es el bono de 600 soles que le están dando por esa razón por ese motivo a los departamentos y provincias que están en cuarentena bueno Dora Díaz dice muchas gracias ok y todas las personas que quieren hacer alguna consulta la pregunta es que después de que termino este video y ya no va a estar en vivo este video obviamente entonces entran a la página entran a la descripción y les voy a dejar ahí mi número de celular no sé de qué estoy hablando porque estoy que veo en internet y que se me va corta creo bueno todas las personas que quieren una información en la descripción les voy a dejar mi número de celular para que me escriban al whatsapp pero no me envíen nada de su información por favor no me envíen nada de su información por favor no quiero que me envíen su número de DNI su fecha de emisión nada de eso amigos bueno por acá dice a ver vamos siguiendo respondiendo acá 2 horas 10 muchas gracias bueno acá nunca me ha llegado el mensaje de 72 horas nunca me llegó el mensaje claro porque como les digo amigos amigo Kenji 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 bueno amigo Kenji dice nunca me llegó al mensaje de 72 horas mira si no te llegó el mensaje de 72 horas fue porque quizás quizás tú registraste mal tu caso o de repente registraste bien pero no te llegó no te preocupes que desde el día de mañana lunes desde el día de mañana lunes nuevamente ingresas a la página a ver si ya te sale que puedes cobrar por el Banco de Nación porque ustedes las personas que han tenido problemas con ese cobro tanto en billeteras digitales banca celular y cuentas bancarias que es del grupo 2 que han tenido problemas mayormente con el grupo 2 que no han podido cobrar su bono se acercan al Banco de la Nación se van a acercar al Banco de la Nación pero no se van a acercar por acercar tienen que entrar a la página del bono 600 soles y tiene que salir ya no tiene que salir solicitud registrada si no tiene que salirles que ustedes van a cobrar por el Banco de la Nación y se acercan al Banco de la Nación con su DNI sea en el Banco de la Nación en cualquier agente que sea del Banco de la Nación también agente o directamente en ventanilla del Banco de la Nación bueno por acá de una angélica dicen ahorita a mi mamá le salió el bono pero ahora está ya pueden apocar para cobrar a mi mamá dice apocar Angela Angela Cielo dice a mi a mi mamá le salió el bono pero ahora está allá allá pueden como digo amigo si tú eres beneficiaria si tú eres beneficiaria del bono o tu mamá o tu hermano tu hijo tu tío cualquiera que sea lo puede cobrar en cualquier parte del Perú le puede cobrar puede cobrar el bono en cualquier parte del Perú de eso no se preocupen de eso no se preocupen Daniel Chocis no permite validar datos Daniel Chocis no permite validar datos sale todo está bien cuando un error amigo Daniel no vas a registrar datos ya no se va a registrar ningún dato ni nada simplemente entras al bono 600 soles y colocas tu número de neto fecha de emisión boom boom y si ya no te sale solicitud registrada bueno si tú has tenido problemas con el bono pero si tú eres nuevo nuevo beneficiario entonces vas a entrar simplemente vas a ir para que te acerques al banco de la nación ahí te va a salir qué día vas a cobrar entonces te acerques al banco de la nación solamente con tu DNI tanto sea en el banco de la nación en cualquier parte del Perú en cualquier parte del Perú si tú sales beneficiario por Lima o por cualquier departamento no te preocupes porque tú lo puedes cobrar en cualquier parte del Perú que sea en el banco eso sí en un banco en el banco de la nación tanto el banco de la nación o también un agente ya dice pero ha ido al banco pero dice que no claro como te digo al banco si ya te has ido pues recién se va a pagar desde el día de mañana desde el día de mañana se les va a pagar las personas que han tenido problemas en el grupo 2 que las personas que han tenido problemas en el grupo 2 y si son y si tú eres nuevo como te repito si tú eres nuevo vas a entrar desde el día de mañana ingresan ya desde el día de mañana todas las personas que son nuevos beneficiarios del bono 600 soles ingresan el día de mañana en la descripción también les voy a dejar los nombres de los departamentos y provincias que son beneficiarios de este bono de 600 soles así amigos todo esto que venga aquí en pantalla los voy a dejar en la descripción dice que no puedo recibirlo no te preocupes amigo que no puedo recibir como te digo desde el día de mañana amigo desde el día de mañana ingresas a la plataforma del bono 600 soles y revisas tiene que salirte ya para que cobres en el banco de la nación tanto en el mismo banco de la nación en Ventanilla o en Agente y amigos bueno esto respondí sus comentarios a todas las personas que estaban conectados antes de irme les quiero decir a todos que van a cobrar que si son nuevos beneficiarios y pensaban que ustedes van a cobrar desde el día 29 de 29 de marzo no se preocupen que desde mañana 5 5 5 de abril entiendan bien mañana lunes 5 de abril ingresan nuevamente a la página esto es para los nuevos beneficiarios mañana 5 de abril entran a la página y revisan para que cobren en el banco de la nación para que revisen que día van a cobrar en el banco de la nación y para las personas que han tenido problemas con el bono todas las personas que han tenido problemas con el bono en el grupo 2 que fue para que cobren por banca celular por billetera digital o por cuentas bancarias y han tenido problemas ustedes con esos tres problemas que han tenido van a cobrar por el banco de la nación todavía pero ingresan también desde mañana ojo ingresan desde mañana pero si no le salen trampasados así intenta llamar al 101 y se le responden pues porque hay personas que sí le responden y hay personas de provincia no más responden y hay de provincia que no responden hay de algunas provincias que responden y de algunas provincias que no responden entonces ingresan y ven si ustedes si van a cobrar por el banco de la nación y que día ya eso no se preocupen que si van a cobrar y amigos bueno a ver por acá ya no hay más comentarios y creo que todos se fueron ya se fueron se fueron se fueron se fueron porque ya todos están y ojo que yo estaré haciendo mañana otra transmisión en vivo mañana nuevamente hago otra transmisión en vivo para ver a ver cuáles si siguen con este mismo problema y las personas que están acá y mañana ingresan y ya no les sale mañana puede ser en el día o en la noche o hasta pasado ingresan porque siempre se tardan un poquito en solucionar su problema ingresan nuevamente a la plataforma del bono 600 soles y ya no les sale solicitud registrada les sale que van a cobrar por el banco de la nación bueno amigos les deseo muchísima suerte que ustedes no van a tener ningún problema con eso del bono 600 soles que si van a poder cobrar y para los problemas que han tenido el año pasado con el bono de 760 soles si les van a dar pero después de pagar el bono de 600 soles así que amigos yo voy a estar haciendo transmisiones todos los días bueno antes de eso quiero aclararles este es un canal donde yo enseño lo que son emprendimientos de como tu generar dinero en youtube generar dinero en las redes sociales pero ahora como he entrado a fondo ya con este caso he entrado a fondo ya con esto de lo que es de los bonos porque como yo les digo tengo que darles la mayor información entonces yo para eso me comunico con el Mines llamo siempre a los números que están ahí yo siempre dentro acá por ejemplo yo cada vez por eso les digo a todos aprendan a leer entran acá lean 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 y abajo mismo dice llamar al 101 líneas de consulta llamar al 101 ya y llaman al 101 pues amigos eso es lo que tienen que hacer ustedes y siempre también vean esto este mensajito de acá lean entonces ustedes no van a tener problemas hay muchas personas que de arranque de entran boom 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 y ya está como les repito este canal de youtube es un canal especializado en emprendimientos ya en emprendimientos me quedé estrenado con la intención de enseñar los emprendimientos así que cuando cuando empiece cuando se terminen los bonos y empiece a subir los demás videos de los de emprendimiento pues a todos les pido que se queden siempre en el canal no se vayan a ir porque van a aprender muchas cosas y bueno eso de los bonos les deseo mucha suerte también tengo otro canal de youtube que les dejo en la descripción para que se suscriban activen la campanita porque ahí estoy enseñando también otras cosas bueno amigos ya saben ustedes son las personas que califican este canal y ya les está dando la mayor información porque yo creo que ustedes sean unas personas de bien creo que sean unas personas que aprendan mucho en la vida y bueno pues como ahora son beneficiarios del bono así siendo soles que también lo sepan aprovechar y comprar su comida porque este año se va a perder así como el año pasado este año se va a perder nuevamente el año pasado han tenido problemas algunos con el con muchas empresas muchos negocios les han cerrado y tantas cosas y este año igualito y más que todo ahora los niños están estudiando entonces ustedes traten de no malgastar el dinero el dinero que les da el gobierno es para que ustedes sobrevivan para que ustedes paguen los gastos de la casa la luz el agua y bueno siempre ustedes tengan cuidado con eso y la persona bueno que están más informados y ahí me pueden dejar este también en la descripción siempre les dejo ahí una colaboración siempre les dejo ahí para que colaboren hay personas que les sobra dinero y ya pues si ustedes tienen mucho dinero pueden colaborar conmigo también les dejo en la descripción para que colaboren conmigo si están de acuerdo con esta información y amigos toda la persona que están muy contentos con la información pues se suscriben al canal para que se suscriben al canal activan la campanita se suscriben a este canal que estoy acá y a mi nuevo canal que he creado otro canal se suscriben y no se olviden no se olviden que van a recibir su bono de 600 soles por ojo el banco de la nación por el banco de la nación van a recibir su bono de 600 soles tanto los nuevos beneficiarios y los que han tenido problemas en el grupo 2 por banca celular billetera digital y este que más el otro y cuentas bancarias ya ustedes se van a recibir por el banco de la nación solamente tengan paciencia ser personas de perseverancia en la descripción les estoy dejando el enlace para que entren a la página esto va a empezar desde el día de mañana los que están nuevamente conectándose de esto empieza desde el día de mañana mañana 5 de abril mañana lunes lunes amigos lunes ya esto es para las personas que son nuevos beneficiarios y y las personas que han tenido problemas con el bono ya desde el día de mañana empiezan todos amigos así que con esto me despido les digo a todos que se suscriban activen la campanita cualquier duda cualquier consulta me escriben al whatsapp ahí estoy mañana nuevamente estaré haciendo otra transmisión en unos instantes también estaré subiendo otro video por ahí explicándoles más específico así que todos a suscribirse activar la campanita para que les lleguen notificaciones como se suscriben fácil simple entran aquí y por ejemplo es mi perfil a ustedes les va a salir así como estos videos y entonces le dan acá donde dice vamos a traducirlo en español acá les va a salir a ustedes suscribirse les va a salir en color rojito entonces sale en color rojo y ustedes le dan suscribirse y activan la campanita activan la campanita y las personas que quieren recibir una información exclusiva como ya tengo muchos miembros le dan en unirse y amigos le dan en unirse y así puedan ustedes estar informados de todos los videos que subo diario así que amigos gracias por toda la persona que están acá mirando este video les digo a todos que tengan un feliz domingo la pasen lindo la pasen chévere más tarde nuevamente estaré subiendo otro video cuídense un abrazo fuerte para todos saludos 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 y éxitos y bendiciones saludos 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 Gracias.